El próximo 7 de julio se llevará a cabo la carrera playera 5 y 10K 2019 que se efectuará en las dunas del Sabanal en Chachalacas. Las carreras deberán efectuarse en una hora con 20 minutos y dos horas con 20 minutos respectivamente, quienes además recibirán una medalla oficial por el simple hecho de haber cumplido con los tiempos oficiales además de la playera de la competencia. Los premios de la carrera playera 2019 para las distancias de 5 y 10 kilómetros serán artículos deportivos y premios diversos para las categorías libre, máster y veteranos en la rama varonil y femenil. Para todos los participantes que crucen la meta dentro del tiempo reglamentario, hayan entregado su chip y estén presentes con su número de competidor, podrán acceder también a una rifa de diferentes premios al término de la carrera. Rosana Luna Cerdán, RTV, Más Noticias.